Y las sonrisas de más de 80 niños de la institución educativa ubicada en la Carpa Guaviare se convirtieron en el más grande gesto de agradecimiento para los soldados de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega quienes hicieron realidad su sueño de contar con un parque infantil para disfrutar durante su tiempo libre. El trabajo de instalación y embellecimiento de este espacio dedicado a la diversión fue durante una semana con el apoyo de la comunidad. Este evento contó con la participación del señor coronel Omar Esteban Sepúlveda comandante del Comando Específico del Oriente delegados de la Junta de Acción Comunal de la Inspección, padres de familia y los estudiantes quienes de manera apresurosa accedieron al parque para comenzar a disfrutar de los sencillos juegos y atracciones para ellos nunca antes vistos en su comunidad. Un gran trabajo que realizaron los soldados Omega y han desarrollado con la comunidad permitiendo que a la fecha no solo existan obras tangibles como el parque sino que sean aprobados recursos de inversión para continuar su proceso de desarrollo como el proyecto de construcción del internado que comenzará su ejecución durante el año 2017. Estas actividades fortalecen el proceso de construcción de una Colombia con garantías para las generaciones en formación y que la fuerza de tarea conjunta Omega viene desarrollando en los departamentos, municipios, corregimientos e inspecciones del suroriente colombiano.